sigan viendo a hayo urbano y ahora nos encontramos con luis por favor comentame hace cuánto tiempo que perteneces a este club como están yo pertenezco ya tres años este club y bueno ha sido una suma de experiencias aquí en este club también dentro de estos tres años cuál ha sido la experiencia que has tenido y has dicho no este ha sido el mejor día no la primera el primer viaje ha sido el primer evento que he asistido con una moto puede llegar una moto 250 y ha sido lo mejor y bueno dentro de estas experiencias has tenido algún accidente probablemente gracias a dios ni ninguna realizan carreras en la noche carreras callejeras por ejemplo el club no hace carreras hace rutas dentro de lo que fue esta pandemia a qué se han estado dedicando mayormente rutas cortas con todas las medidas de bioseguridad en transportes a la cumbre pongo chorata localmente dale unas palabras para que las personas que quieran ingresar este mundo sean precavidas por favor bueno que siempre usen la seguridad ante todo el casco rodilleras si es que van a viajar con más precaución bueno cuídense manejen y siempre teniendo la moto en mantenimiento qué tal joaquín por favor coméntame hace cuánto que has entrado al mundo de las motocicletas comentar yo manejo motocicletas ya son cinco años estoy perteneciendo al club de dragones hace ya tres y sinceramente es un club muy muy lindo técnicamente como te comentaba aceptan a todos que quieran andar en dos ruedas en viajar tal vez motocicletas o tal vez si no les da la posibilidad de viajar pero si que les gusta andar en dos ruedas es un requisito ser roquero para poder utilizar lo que es la motocicleta y estar en un club no porque como como te mencioné el manejar motocicleta es un sentimiento y un sentimiento no puede generalizarse para todos los roqueros o los que no sean roqueros en general yo sí soy roquero en este club pero eso no significa que tenga que por ser roquero sea motociclista o al revés por ser motociclista sea roquero claro que sí por favor coméntame una experiencia que tengas la mejor para poder también comentar con las personas la mejor que he tenido sinceramente ha sido la el primer viaje que tuve que lo hice solo con una moto más pequeña una china tec en 250 que me lancé sin siquiera saber bien cómo era una carretera tarde casi unos dos días fue un viaje pequeño prácticamente hasta un rato un ida y vuelta pero tarde dos días no por el hecho de que me falle y falle la moto ni por la distancia sino por el miedo de que me pase algo la incertidumbre y también la adrenalina de saber qué es lo que iba a pasar a un lugar que no conocía más aún a una carretera que tampoco conocía y ya con la moto comprada una semana anterior buenísimo por favor para finalizar unas palabras para que las personas sean cuidadosas sean precavidas al momento de utilizar una motocicleta bueno siempre siempre hay que tener mucho cuidado más de la forma en que uno maneja con motocicletas hay que fijarse y tener cuidado de las otras personas porque quieras o no aquí la cultura movilística o todo lo que sería los minibuses en general o autos particulares no respetan tanto al motocicletista porque creen que tienen no tienen tanta preferencia como un auto y nos cierran el paso o nos tocan bocinas sin motivo o incluso frenan de golpe y con una motocicleta no puede hacer todo eso y hay que tener mucho cuidado más que todo de lo que uno maneja pero hay que cuidarse de lo que los otros manejan y ahora hub por favor coméntame acerca de una experiencia propia cómo es que entras al mundo de las motocicletas bueno bueno esta pasión por las motos nace desde mi adolescencia no en al ver prácticamente a los primeros clubs que yo veía en mi adolescencia por el prado rodar con las motos con este estilo de motos particularmente las choppers que le dicen comúnmente entonces nace mi pasión mi sueño ya allá por el 2003 me lanzó pues en un viaje hasta fuera del país a traerme precisamente esta moto que a la vez es mi primera moto en la cual le puesto cariño la por la personalizada a mi manera a mi gusto y en esta pasión que te nace es eso no siempre darle cariño a la moto es darles regalos ponerla a punto manejarla guagua más por decirlo así verdad si es una guagua más de otras más y después es un vicio sano que te digo el poder conseguir una y otra moto es en tu pasión no y luego como te digo es una belleza sentirte libre sentir el viento querer que nunca cabe el asfalto y que la gasolina tampoco falte no porque quieres seguir y seguir y seguir rodando y pues es lo más lindo del mundo claro que sí una característica importante es la gasolina justamente gastas mucho en gasolina más que en gasolina se gasta en los mantenimientos no porque uno siempre tiene que tener la moto presta para cualquier viaje tiene que estar presta pues en óptimas condiciones no entonces un mantenimiento siempre previo para cualquier viaje para cualquier salida y la moto utilizar al pelo cual consideras tú que es la mejor experiencia que has tenido con el con tu club incluso la mejor experiencia que tuve con mi club fue pues en mi primer viaje se diría al pueblo de zorata donde fue mi primera ruta con ellos no como club entonces fue uno de los mejores porque ahí conocí supe las ventajas desventajas de viajar en moto y el placer verdadero de sentir a campo abierto como desarrollas una velocidad que no puede ser ciudad pero que allá sí y al sentirte seguro también porque no hay como te digo el tema del tráfico no hay el tema de peatones pero lo disfrutas al 100 claro que sí háblame acerca de las desventajas que puedes llegar a tener en el mundo de lo que sean de lo que son los clubes de motocicletas en el mundo de los filtros motocicletas las únicas desventajas que te digo tal vez cuando hay algún malentendido después no porque los clubes de motocicletas siempre a nivel internacional latinoamérica te digo prima también como te digo las bases son de la hermandad la lealtad y el respeto buenísimo ya para finalizar podrías hablarnos acerca de algún ídolo quien fue tu motivación para bueno pues optar por el mundo de las motocicletas ah bueno pues en ese entonces cuando yo era adolescente tuve un amigo que ahora trabaja en un medio también saludos el ramiro martínez quien pues como se dice más allá de impulsarme me dijo que se podía y lo logré y gracias a dios lo logré y en cuanto a lo que es toda la cultura biker y el mundo biker no y hoy en día agradezco a dios porque estoy vivo porque pese a que me accidente con esta misma moto háblanos por favor acerca de ese accidente como fue fue pues bajando por precisamente de tuve una reunión acá en la ciudad del alto y en mi casa por la autopista y yo también era un poco inexperto pero pues la bajada mucha velocidad y no pude dominar la moto y pues si la moto esta salió lanzada por un lado y bueno acá tengo el recuerdo del tanque y si está raspada ese lado pero bueno contigo la moto y yo gracias a dios estamos hasta ahora unidas tenemos un pacto de vida con ella que gracias a dios y la autopista los ha separado la autopista ni la sangre por favor unas palabras de aliento para esas personas que quieren ingresar a este mundo y también que sean precavidos las primeras palabras de aliento para estos jóvenes para todas las personas mayores adultas jóvenes etcétera no nunca es tarde para un sueño acá tenemos en nuestro club como puedes ver hay personas mayores que se han unido recién pero es sueño y si tú tienes un sueño seas adolescente o seas mayor detrás en en la moto no importa que sea una moto buena una moto barata o una moto regular lo que importa es lo que tú quieres tu sueño y obviamente la precaución usa el casco usa tus protectores no excedas en velocidad en la ciudad no manejes como loco porque hay peatones existen animales y vehículos la ciudad es para recorrerla disfrutarla no es para ir como vehículo de carrera y jugar quien gana primero no jóvenes bienvenidos a este mundo y no lo dejen jamás y nunca olviden su casco a donde vayan bueno y ahora nos encontramos con choco por favor hace cuánto tiempo comentarnos hace cuánto estás en este club primeramente buenas tardes yo ya estoy un año en el club y un año ya un bellos momentos lindos que te llamó la atención para poder ingresar a esto para ingresar al club las motos el amor a las motos a las a las motos más que todo buenísimo tú nunca ibas solo verdad tú vas muy bien acompañado de tu mascota también comenta de cómo se llama mi perrito se llama chiquita 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 anda conmigo viaja conmigo es mi fiel compañera más fiel que una mujer pero ahí está la mejor experiencia hay varias desde que he llegado pero la mejor ha sido el día que mi primer viaje que he ido a huaqui ha sido la primera vez quiero con mi moto moto ha sido un viaje largo una ruta larga y ha sido muy bonito muy bonita ha sido también con mi compañera mi fiel compañera ha tenido algún accidente quizá en este trayecto accidentes en mi moto he tenido y varias también pero de eso se aprende ya ya la siguiente también ya ir con más calma punto final a la entrega de hoy esto fue tu programa a high urbano chau chau amigos nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.